Yo me voy para allá porque está Eli Villagra, al fin lo logramos, la Barbie para allá y una bolsita, por favor, al fin te trajimos, por favor, una bolsita, una bolsita, una bolsita American, ¿cómo están? Un gusto para mí poder estar aquí con ustedes, realmente arrancar el fin de semana de esta manera, un lujo poder estar en el programa de ustedes, muchas gracias Sí, pero ¿cuánto tenés de cintura? Podemos dar una vueltita si se ve bien ahí, despacito, despacito, ¿cuánto tenés de cintura, Eli? Y 58, pero... Este, perdón, 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 este es de verdad, ay sí, es de verdad, viste que ahora hay una cosa que te pones nomás, pero es de verdad, en serio, es de verdad No te enoja porque te toqué, no me va a demandar o algo así, ¿verdad? Por favor, claro que no Eli Villagra, al fin desde Ciudad del Este te logramos traer aquí hasta Asunción para estar en vivo porque la gente quiere saber más de vos Salen popular, como siempre publica todo sobre vos, siempre estás en portada y dijiste, yo no vendo mi cuerpo, yo vendo cosas Así mismo, porque cuando sos imagen de lencería o sos influencer, de repente modelo fotográfica, por decirlo así, te contrata un motel porque quiere que le hagas publicidad Un trabajo de influencer, ¿cómo sería eso? Mencionarle, recomendarle, hacer sesión de fotos, el trabajo de influencer se basa en varias opciones de publicidades Por ejemplo, publicar una foto en tu feed tiene un presupuesto, en la historia otro presupuesto Si es recomendación nomás a una sesión de fotos o un video ¿Y cuál es el objetivo? Llegar al cliente, llamar su atención, que vea y que lea ahí gracias a la foto Y todo eso es un trabajo, pero de repente quizás la gente ya piensa mal porque haces una foto sexy, sensual o publicar una foto en lencería, en un motel Al mismo tiempo trabajando para dos, tres empresas que ya es para la lencería, para el motel o por qué no también para la miel del amor con quien trabajo Pero también la empresa, que son varios trabajos al mismo tiempo, la gente de repente ya piensa mal y dice Ah no, muestra su cuerpo para ofrecerse Pero yo sí voy a hablar de Eli Villagra, ¿cómo te digo? Eli Villagra, modelo, ingeniera, influencer, me olvido, algo empresaria, dueña de discoteca, me faltó algo Y ahora estamos también con un programa televisivo en Ciudad del Este con mi compañero en Canal TV Somos del Este y sería un lujo para nosotros poder tenerte algún día ahí, mi reina Por tu cara, también tal cosa me dice, encima que ya dije, ¿ingeniera en qué? Ingeniera en informática Es verdad, es dificilísimo, ingeniería informática La verdad que sí, fue difícil y me recibí con becas, gracias a Dios pude superar todo y mantener mi puntaje perfecto, pero todo se puede, todo es posible con dedicación Muy bien, ¿y empresaria? Y estamos ahí con los negocios, gracias a Dios ¿Qué es? ¿Cuál es la biblioteca? Sí, ahora vamos a inaugurar justamente en dos semanas una shoppería y nos gustaría que estén presentes ustedes Y le invitamos también a todos los televidentes, shoppería Twins, próximamente se viene con todo Y puedo aprovechar y invitarle también a todos que se vayan a nuestro bar de comidas caseras Te tengo que tratar de no decir marcas porque te van a cobrar todo lo que dijiste Está bien, te van a cobrar Quiero saber, ¿estás sola o seguís siempre de novia? Siempre con el mismo Y no, era que se pelearon, que agresión, no sé qué cosa Y todo eso fue una farsa, fue realmente inventos Que yo hoy por hoy me doy cuenta que es bueno dar la cara Porque en aquel entonces yo dije, no voy a responder para que termine ahí Pero me doy cuenta de que es bueno dar la cara para que la gente sepa la realidad Porque hay chismes, hay inventos O de repente pasa algo y por no aclarar la gente inventa cosas En aquel entonces lo que pasó fue que estábamos en una disco Y hubo roces, por decirlo así, mi novio con otro amigo suyo Y eso, no más la gente agrandaron, después ya inventaron de todo Y como yo apagué mi celular, ellos pensaron que fue de esa manera que se publicó Por eso me vi obligada a aclarar mi realidad Aclarando después lo sucedido que conmigo no hubo inconvenientes Que fue con otra persona, pero que yo también estaba presente ahí ¿Hace cuánto que estás con él? Ya hace 8 o 9 años aproximadamente Mucho ya ¿Y cómo es? Porque viste, es como que le gusta comer y no se cuida tanto Y vos somos totalmente opuestos ¿Y eso cómo hacen? Porque él toma, yo no tomo, totalmente opuesto Pero nos llevamos súper bien, eso es lo importante Muchísimo tiempo juntos Y tener a una novia como vos, que sos así toda voluptuosa No es celoso, te cuida Y está acostumbrado, vamos a decir, porque él también está En la discoteca Y de alguna u otra manera los dos estamos expuestos Porque cuando sos propietario de una disco De repente las chicas se van y se lanzan Porque cuando sos modelo, los muchachos vienen y se te ofrecen Y casi la misma cosa Tenemos que saber sobrellevar siempre Con el margen del respeto, ¿verdad? ¿Y vos sabés cuando se le acerca ya a alguien Y le das un número y qué sé yo Ya pillas todo, ya con tanto años No tenemos ese inconveniente Por suerte, porque somos muy profesionales Tratamos de ser amables De responder a todos los clientes Y si de repente tiene mala intención Cortamos educadamente Hace muchos años que estás en portada de diarios Revistas, se te hacen entrevistas Te va a la televisión ¿Qué fue lo más difícil que te ocurrió en todo ese tiempo? Porque la vida de una chica tan bella y tan perfecta No es tan fácil y no es como se ve La verdad que nada es fácil Por ejemplo, cuando la gente te ve Dice, ah, si yo me opero me voy a quedar así Tampoco es así Porque yo, por ejemplo, dejo de entrenar Y ya me sale celulitis Por decirlo así No es fácil Día, todos los días tengo que entrenar No importa si estoy enferma Si llueve, hay tormenta Por más que no quiera Me exijo esa disciplina Y esa disciplina aplico en todos los ámbitos Ya sea en la carrera En el gimnasio En todas partes La misma cosa en el modelaje Siempre tenemos también Así como en todas las carreras Gente malintencionada Que de repente quiera manchar nuestra imagen Así como sucedió hace poco ¿Con quién? ¿Qué pasó? Y que me acusaron de la nada A veces nosotros hacemos algo con buena intención Y se toma mal O por decirlo así Yo publico frases reflexivas Y la gente se toma pecho ¿Qué pasó? ¿Qué tomaron mal? ¿Qué fue el problema? Le había invitado a una persona Para que se vaya a nuestro programa Porque como sabrás En los programas de parándula La gente siempre publica No más ya lo más viral Sí Y yo por querer ser buena persona Le comenté a ella Antes de publicar Y le dije Me pongo a tu disposición Si quieres No se toca el tema Y si quieres Puedes irte a aclarar ¿Y se enojó contigo por eso? Dijo que le busqué Para un chisme Y que yo me enojé con ella Pero en realidad Yo no me enojé Pero ella piensa que me enojé Porque yo siempre publico frases reflexivas Y se tomaba pecho Pero toda mi vida Yo fui así Toda mi vida Yo publico Nomás lo de esas cosas No, era para ella ¿Todo así como estás en redes sociales Y cómo se te ve en todas partes O no tanto? Totalmente transparente Yo no te veo Eli en zapatillas Shortcito y acallará Y sin maquillaje O solé estar así No, filma nomás mi pie Cuando tengo zapatillas Pero voy a tratar de hacer eso Voy a llevar en cuenta ahora Ahí estamos viendo tu Instagram Muchísimos seguidores Y mira todo lo que publica ¡Wow! Esa por ejemplo Es una publicidad para No digas que la marca Como si no te van a cobrar Para la mielcita del amor Ahí está También es un poco Che, tenés muchísimas marcas Todas son de Ciudad del Este ¡Qué hermosa! Sí, gracias a Dios Ahora estoy también con Marcas Brasileras De San Pablo Y cerrando también Con otras empresas Me encanta esa ropa Ya nomás Me trajiste por si acaso ¡Ah! Ya le pide La próxima sí Voy a traer ¡Wow! Mira lo que es Todo de marca eso Esa cartera sale millones ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué barbilla! Portada, portada Como siempre En Popular te quieren mucho Sí, muy agradecida Al diario A toda la gente Por el cariño Porque realmente Me debo a ellos En parte, ¿verdad? Porque puedes creer Que en mis inicios Yo no quería ser modelo Y que fui gracias Al diario popular ¡Eh! Mira un poco Como surgió lo que es Cuando va a ser para vos ¿Verdad? La gente que me ve así En las redes No van a creer Que yo era súper tímida ¿Qué te operaste, Eli? Me hice El dispositivo Retraction Es como si fuera Una especie de Lipo La Lipo Retraction Con el doctor Hugo No des nombres Marcas ni nada Porque te van a cobrar Tranqui, tranqui Vos que estás chica En televisión Tenés que saber Esas cosas Que no se puede hablar Y eso es Para producir colágeno Ayuda también Para el rejuvenecimiento Pero quiero saber Nariz, pecho, cola Párate un poco Vamos a ver ¿Qué no es tuyo? ¿Tu uña no es tuyo? Uña postiza Uña postiza No, las uñas son Tipo capping Que son por las uñas naturales Uña postiza ¿Qué más? ¿Qué no es tuyo? Y después me hice Solamente para que mi nada Combine con mis pechos Porque mis pechos naturales Eran luego enormes Hasta que después Me sometí a una cirugía Para poder levantar más Por el tema de entrenamiento Empezó a tener Pecho tamaño real Solo que tiene levantamiento ¿Eso cómo se levanta? ¿Dónde? Vivo así como un corpiño No, no, no ¿Cómo es? Yo me puse pero pequeño Me puse 350 Ah, te pusiste Sí Y la gente siempre piensa Que me cargué muchísimo Pero no, es así Es porque yo tenía ¿Agrandaste más de lo grande Que ya tenía? No Rellené la piel sobrante Una vez que empecé a entrenar Bajé, quemé las grasas Y entonces volví a rellenar En el tamaño real otra vez Nariz ¿Es tuya? Sí ¿Boca? En la parte de arriba Me hizo mi doctor ¿Ceja? Sí, es mía ¿Cola? Sí ¿Mía también? ¿Cintura? Sí, tengo la Lipo Retraction Ah, mira Un poco Pero la gente piensa Que me sometí A varias cirugías Pero no, es así ¿Y cuántas en total? Tengo una Una Lipo Y los pechos ¿Dos nomás? Una en cada Ah, mira Un poco O sea, ¿cuántos Juanes hay más o menos En tu cuerpo? No sabría decirte Pero hay mucha inversión Hay mucha Sí, mucha inversión Porque todo Todo es gasto Los suplementos El gimnasio Personalizado ¿Cuánto sale Ser Eli Viagra Un mes? ¿Calculaste Suplementos Gimnasio? ¿Calculaste? Estuve calculando La vez pasada Y por los 30 Aproximadamente Mamá querida Todos los gastos Soy así natural Nomás no tengo 30 Pero eso Yo banco Con varios auspiciantes Con las empresas Que trabajo Por ejemplo Tengo patrocinadores De suplementos Tengo convenio Con un gimnasio Podríamos llamarle Canje Parcería Es trabajo De influencer También Ya es cuestión De la empresa Y del profesional Como decía Por ejemplo Vos podés cobrar Por tu servicio De publicidad Y pagarle Por su producto O hacen canje Eso ya es Decisión Entonces vos ganas Tu propio dinero Porque muchos dicen Ay Eli Una mantenida Por eso está con ese señor Hace tantos años Nunca en mi vida Porque él tiene Una discoteca Le mantiene Le tiene bien Pero te tiene bien Todo el mundo tiene Como Todo el mundo sabe Como Yo Mi día a día Publico Que me paso trabajando Nunca en mi vida Me van a ver sentada Ahí quietita Siempre estoy trabajando Entonces Eso que se dice Que las modelos Que ya son lindas Ya tienen que sentarse A limarse las uñas Nomás ya que le dan todo El novio le da todo No es así No No hay que generalizar Nunca Por eso justamente De hecho estuve Comentando Que por el hecho De ser modelo Publicitario De lencerías A veces ya te tildan De falturera Y que no es así Que no es necesario Que no es necesario Exponerse demasiado Para hacer eso Hay cuantas personas Hay que se cubren Todas Se hace la santita Y en realidad Tienen doble moral Cuando Una modelo Puede hacerse Respetar mucho más Que ella Por eso es lo que yo digo Que no hay que juzgar Al libro Por su portada Siempre se le tilda A la modelo De facturera Sin cerebro Vulgar Por exponer su cuerpo Pero no es así Yo creo que la vulgaridad Resalta más En el comportamiento De uno Porque lo que dice Ana de Juana Dice más de Ana Que de Juana Muchas veces A la persona Se le conoce Por lo que dice De los demás No por lo que se dice De ella Por eso yo le invito A la gente A que me conozcan Y también respeto La opinión de cada uno ¿Verdad? Si alguien dice Que yo soy fea Perfecto Es su opinión Respeto Yo no me considero así Porque Gracias a Dios Tengo el apoyo De varias empresas Que confían en mi imagen Y me considero Exitosa Tratando de aportar Mi granito de arena Y siempre estoy A las órdenes Para poder servir En lo que pueda Con tantos años En pareja ¿No pensas en ser mamá? Y puede ser Pero este año Creo que no ¿Y una vez que seas mamá ¿Vas a dejar todo esto O vas a seguir? Y la verdad Que no sabría decirte Pero me gusta Por eso estoy en esto ¿Te gusta que te digan La Barbie paraguaya? Sí De hecho Justamente ahí Cuando estacioné La camioneta Salí Y los muchachos Estaban ahí Tomando terere Y dijeron Maña mí Ve a Barbie Barbie en persona Y yo filmé Hice unas historias Justamente Y dije Ellos no me conocen No saben mi apodo ¿Y por qué me dijeron eso? Qué chistoso Dije Y justamente así Nomás surgió Empezaban a decirme En las redes Y después me bautizaron Ya así En Argentina Y empezó a correr Así Se hizo viral Y ahí quedó ¿Ser famosa Conlleva a ser millonaria? No Nada que ver Uno tiene que ir Construyendo Día a día Su Su futuro Llegar a su objetivo Con fe Con disciplina Y creo que Todo eso Se basa Antes que nada En el amor propio Y la seguridad Porque todos Somos capaces Nadie es más que nadie Y todo lo que tenemos Dios nos presta Para ver si podemos utilizar Porque hoy podemos tener todo Y mañana no Por eso siempre Hay que tratar de Mantener la humildad Enfocarnos Siempre en algo positivo Y luchar por ello Nunca nada es fácil Pero tenemos que luchar ¿Y eso de OnlyFans Y qué sé yo ¿No tenés? No tengo Pero no tengo nada en contra Quién sabe Yo no puedo decir De esta agua No he de beber ¿Pero tu novio no te deja O vos no querés? Él no va a tener problemas Él no se mete en tu trabajo No, no se mete A mí no Poco Si yo quiero Puedo hacer OnlyFans Ahí está Ella es Eli Villagra La Barbie paraguaya Así como la ven Bellísima Realmente toda una Barbie No sé cómo se ve en cámara Pero aquí en persona Le digo que es hermosa Tiene un cuerpo envidiable Te re envidió Mira quien habla de belleza Dios mío La ídola del país Te envidió Te envidió Estos hermosas En serio Te quiero mucho Sabes Muchísimas gracias Por la visita Eli Villagra Te podemos seguir En redes sociales Como Eli Villagra Guión bajo Barbie Díganle por favor Y miren las fotos Espectaculares Que tiene mi amiga La Barbie paraguaya Eli Villagra Muchas gracias Gracias a ustedes Un gusto como siempre